hola a todos y bienvenidos a otro módulo del curso de photoshop lo prometido es deuda y si antes estábamos hablando de las capas cuando estábamos ocultando esta flechita de aquí y no he querido profundizar más es porque lo íbamos a ver ahora las capas es un elemento súper importante cuando queremos hacer un proyecto en photoshop ya que esto nos sirve para organizarnos con esta gestión de capas podríamos pues subir elementos duplicarlos eliminarlos agruparlos cuando haces algo básico realmente no le ves mucho sentido pero cuando empiezas a hacer ilustraciones en la que estás dividiendo por colores por capas por elementos créeme que es necesario por ejemplo aunque no parezca gran cosa en esta miniatura que estamos viendo que es una que ha abierto así de forma aleatoria de mis proyectos podemos ver la cantidad de capas para una simple imagen voy a ampliar un poquito el área de las capas para que lo podamos ver mejor cuando accedemos a las capas podemos ver lo siguiente en la parte izquierda veremos aquí que nos pone una especie de icono de ojo lo que quiere decir que si yo cojo y lo pulso lo que hago es activar o desactivar el valor de la capa para que sea visible o no por ejemplo este es el rectángulo que uso de color rosa para la miniatura si lo activo aparece si lo desactivo se quita lo mismo nos pasaría con el texto lo puedo activar o desactivar este icono que aparece aquí en la parte derecha serían los efectos que esto también lo veremos en otro módulo pero lo mismo aparecen los efectos lo mismo con el ojo si ahora desactivo el trazo por ejemplo que se esté de aquí veis que ahora con un clic aparece sin ese contorno que teníamos de color negro además con las capas pues podemos modificar la opacidad vamos a ver el ejemplo con esta misma capa de texto si yo ahora mientras estoy pulsando la capa de texto si la tengo seleccionada me voy a donde pone opacidad vemos que me parece una opción para poder determinar el volumen de opacidad veis que ahora por ejemplo el texto está a un 60% queda con esta transparencia también podemos mover los elementos y ahora me voy a la flecha que sería esta capa de aquí lo podemos comprobar activando desactivando si le doy a la tecla v como hemos visto antes puedo mover el elemento si ahora yo me voy a la capa de texto como tengo pulsada la herramienta de movimiento lo mismo puedo mover simplemente este elemento control z para deshacer los cambios si quisiéramos transformar una de las capas utilizaríamos como hemos visto antes el atajo control t y lo que hace es herramienta transformación yo esto lo puedo hacer más grande lo puedo rotar si le doy al botón derecho incluso puedo voltearlo horizontalmente o verticalmente vamos a hacerlo por ejemplo horizontal ahora me apunta hacia el otro lado o si lo quiero pues 180 grados 90 lo que quieras si quiero seleccionar por ejemplo todas las capas que tengo aquí visibles me voy a la primera y pulsando la tecla shift y me voy a la última me selecciona todo el rango si por lo contrario quiero seleccionar capas aleatorias yo que sé pues para eliminarlas o agrupar las claro esta función no nos sirve porque me coge todo el rango imagínate que quiero la de rectángulo y esta de aquí pues me iría a la primera ahora pulsaría la tecla control y marcaría la que me hace falta pues imagínate que ahora también quiero la última pues lo mismo control y la seleccionó una cosa muy útil que tenemos son los grupos por ejemplo si ahora tengo estas dos capas de aquí que no las estoy utilizando pero tampoco las quiero eliminar las podría marcar recuerda en este caso como son dos puedo hacer control clic y las marco o si no shift y la última seleccionada y me las marca todas vale pues ahora voy a hacer una carpetita para agrupar todo esto que no lo quiero de momento pero tampoco quiero eliminarlo le daríamos a la tecla control g y me crea un grupo tenemos aquí ahora una flechita que lo puedo desplegar y se verían las dos capas que tiene la carpeta y además me aparece aquí un icono si ahora esto lo activo o desactivo directamente me activa o desactiva todo lo que tenemos aquí abajo ahora por ejemplo porque están desactivadas pero si ahora esto lo activo y es activo de aquí arriba del grupo veis que aunque aparezca marcado está como bloqueado el campo si haces doble clic encima del grupo puedes cambiar el nombre por ejemplo yo lo he puesto borrador se entiende que todo lo que no vaya queriendo utilizar ahora pero tampoco quiere eliminarlo pues lo podemos dejar aquí en el caso de que quiera eliminar una de las capas o le puedo dar a la tecla suprimir o si no puedo arrastrarlo a la papelera lo mismo con la carpeta si quiero eliminar la carpeta entera con todo lo que hay debajo le doy a la tecla suprimir o si no puedo arrastrar la carpeta a la papelera para crear una capa le daríamos a este icono de aquí y nos crea una capa vacía en la posición inicial además podemos cambiar el nombre de todas las capas esto nos sirve porque ahora realmente con tres o cuatro capas para una miniatura de youtube pero créeme que cuando estás con una ilustración bastante complicada tener un montón de elementos es necesario que estén bien etiquetados imagínate que tienes elementos en la parte de adelante que hay alguna especie de árbol con plantas después está el personaje después tienes el fondo alguna nube efectos que pongas de humo o que hay varios personajes es vital tener una organización y sobre todo tener nombres yo por ejemplo aquí si quisiera hacer las cosas bien pondría flecha aquí el rectángulo ya está puesto pero imagínate aquí tengo un personaje que sería el que se ha creado con la lla pues pondría personaje 1 y este es el otro pues aquí pondría personaje 2 de este modo en un momento tú ya lo tienes identificado que quiero un poco más de organización incluso pues yo ahora podría hacer que estos dos estas dos capas que son los personajes pulsamos control g creamos un grupo que se llame personajes ahora si desactivo el grupo personaje se van los dos tenerlo todo súper organizado si quisieras desactivar varias capas a la vez puedes ponerte en la primera o donde quieras empezar y sin soltar el ratón puedes ir bajando mientras lo tienes pulsado y desactivas todo por lo que vayas arrastrando ahora imagínate que dejamos esta capa de aquí que se ve el saitama yo ahora la selecciono y la eliminó o sea la capa sigue existiendo pero está vacía pues imagínate que tienes tropecientas mil capas y quieres hacer limpieza aquí donde pone tipo podemos hacer una búsqueda del tipo de capa que tenemos en este caso para poder eliminar de una tacada todas las capas que tenemos vacías o sea son capas que hemos creado para final no hemos utilizado para hacer esta primera limpieza podemos seleccionar atributo y aquí seleccionar vacío ahora me está saliendo esta capa que no tiene ningún tipo de valor y la podríamos eliminar pues la cojo la llevo a la papelera ahora vuelvo a dejarlo como estaba por tipo y si te das cuenta aquí donde estaba esta capa vacía ha desaparecido esto nos viene bien cuando cogemos por ejemplo un proyecto heredado que nos lo pasa a alguien o simplemente no nos hemos organizado y tenemos miles de capas pues con esto créeme que te quitas un montón de trabajo también podemos combinar capas de una forma muy sencilla imagínate en esta que tenemos dos personajes ya no queremos hacer nada más y lo queremos combinar tenemos dos opciones pulso en la primera más control para seleccionar las dos y si quisiera combinarla le doy botón derecho del ratón combinar capas ahora se ha quedado en una sola capa pero como para todo hay atajos si no quieres ir con el botón derecho y combinar capa lo que podemos hacer es seleccionar las dos y con la tecla control e combinamos la capa esto si lo repites en un montón de elementos al final acabas teniendo un proyecto muy limpio en la que es fácil poder trabajar incluso si lo tienes que pasar a alguien no te estará mal diciendo y ya para acabar con este módulo decirte simplemente que lo que tienes en la parte inicial de las capas es lo que se ve primero es decir si ahora cojo la flecha y la pongo por ejemplo debajo de los personajes ya no la veremos porque porque al final la capa de personaje es una capa que ocupa todo el lienzo y la flecha estaría detrás de los personajes y quiero que sea visible tengo que ponerla encima lo mismo pasa con el rectángulo todo lo que esté en las partes inferiores no se verá en fin espero que te haya servido la verdad que es un poco de lío al principio pero si te organizas bien lo agradecerás muchísimo en el futuro así que sin más nos vemos en el siguiente módulo chao si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda que no cuesta nada para no perderte más tutoriales programas gratuitos y muchos trucos más para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción hasta pronto